Me lo he pasado muy bien, he venido aquí, he estado con José, he estado con Pablo, me han dado de comer unas gominolas, ¿qué más se puede pedir? Yo creo que es la definición de la felicidad absoluta. De todos los que yo le he visto a José, hay uno que me hace especial gracia, que era cuando hacía Pepu la cerda. Repu, pero era Repu, no me acuerdo. Repu, Repu, Repu la cerda. Que era una imitación un poco disimulada de Betty la fea, pero su apuesta me parecía más interesante incluso para un culebrón. O sea, esa idea, si yo fuera un productor de culebrones, no la desecharía rápidamente. Pepu la cerda, me encantaba, Repu. 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 Repu.